Muchas gracias entonces en tu juego de Inach ¿Están disfrutando, sí o no? Muy bien, gracias Otra relación Para todas las parejas La canción no me queda más No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantarme en mi derrota Y brindarte Felicidad No me queda más Si tu regreso insería Una imposibilidad Y escondiendo el amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el porto de mi alma Que un día Te quedaras Tú conmigo Y yo me guardaba Una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como su amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me hizo goy dar Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza En el porto de mi alma Que un día Que un día Chequearás tú conmigo Y yo me guardaba Una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como su amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me impugnó Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más me dio Fue lo más me dio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!